Hola chicas, bienvenidas a Deporte Femenino. Entrevistamos a Linda Suazo, una chica que practica artes marciales mixtas. Ella nos contó acerca de sus inicios en el Jiu Jitsu. Total Insurance. Aseguranzas desde 39 dólares al mes. Aceptamos todas las licencias. Y para tu comodidad, también abrimos los domingos. Total Insurance. James Furniture. Tiene todos los muebles que su familia necesita. Juegos de sala, comedor, living, literas y colchones. Con nuestro sistema de crédito, todos califican 770-771-2944. Lo esperamos en Plaza Azteca y Santa Fe Mall. Si ha sufrido un accidente de carro, resbalones, caídas, lesiones en el trabajo, violencia doméstica o tiene cita por DUI, llame al abogado Michael Carroll 678-473-9472. Mi hermano fue el, en realidad, que me dio el interés de empezar, pero yo siempre quise hacer boxeo mayormente. Pero me gustaba mucho el Muay Thai cuando descubrí lo que era. Y para nada me gustaba el Jiu Jitsu. Para nada. Muchas mujeres no le gusta, pero después lo empecé a hacer y me encantó. Me encantó de verdad, pero fue en realidad mi hermano que me interesó por todo. Al principio, igual que cualquier actividad física, es bien duro, especialmente trabajando con hombres. Es bien difícil y como mujer, te empiezan a ver como mujer, pero al final te ven como hombre, pero es mejor así porque ya ven que eres fuerte. Y, o sea, sí es duro, pero me ayudó en todo y me ha hecho más fuerte como persona. Yo creo que la mujer latina es fuertísima. Todo lo que se propone, lo hace. Los deportes en todo, en todo lo que tienen que hacer, lo hacen. Pero no creo que han mostrado el interés que deben. Sí lo hacen y cuando lo hacen, lo hacen excelente. Pero me encantaría ver más mujeres latinas haciéndolo. De verdad que sí. Ahora mismo hay muchas, o sea, americanas y morenas trabajando en mixed martial arts, pero me encantaría ver más latinas. De verdad que sí. Linda también nos contó acerca de cómo el Jiu Jitsu mejoró su vida y cómo vive este deporte tan popular en los Estados Unidos. Me ayudó en todo, en lo que se refiere a disciplina, completamente. Me ayudó a bajar de peso, que eso era en realidad lo que quería. Me ayudó en trabajar, en terminar la universidad con mi asociado y todo eso. Y cuando se trata de físico, me ayudó completamente. Me enseñó a mantenerme en una cosa y tener la disciplina de hacer lo que yo quiero hacer. Tengo muchos planes para este año. Solamente empecé hace como seis meses, pero tengo muchos torneos en mente de que quiero empezar a hacer. Y se supone que voy a empezar a pelear en MMA y en Muay Thai a finales del año, ya fuera de torneos y todo eso. Pero vamos lento con torneos y terminamos allá al fin del año.